Les presentamos las noticias del fin de semana. Tráiler protagoniza accidente en Amatitlán. Los reportes dan cuenta que cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Según datos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, un trailer realizó una maniobra pasando al carril contrario sobre la carretera en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico e impactó directamente contra un vehículo liviano. Los cuatro tripulantes del auto tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Se desconoce su estado de salud. Fábrica se incendia en Chimaltenango y deja pérdidas por medio millón de quetzales. La emergencia pudo ser controlada por los cuerpos de socorro, quienes evitaron que las llamas se extendieran a otras áreas. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue alertado sobre un incendio en una fábrica ubicada en Chimaltenango, misma que se dedica a la elaboración de comida para perros. Fueron cerca de 25 bomberos quienes trabajaron en el incendio extinguiendo el mismo. Aunque propietarios de la fábrica lamentaron pérdidas económicas por al menos de medio millón de quetzales. Sismo de 5.3 vuelve a sacudir el centro de Japón mientras siguen las tareas de rescate. Un terremoto de magnitud de 5.3 sacudió la prescritura de Japón. Mientras continúan las tareas de búsqueda en la misma zona de unos 240 desaparecidos por el fuerte sismo, cuyo balance de fallecidos asciende a 98. Declaran alerta roja en Hospital San Juan de Dios por problema en sistema eléctrico. El Hospital General San Juan de Dios ha emitido una circular en donde afirma que se ha declarado alerta roja hospitalaria debido a los problemas en el sistema eléctrico que se reportaron desde el pasado 3 de enero. PNC captura a dos personas e incauta paquetes con marihuana en la zona 3. La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres sobre la avenida Bolívar de la zona 3, además de incautar cuatro paquetes con marihuana. Según las autoridades, la captura se dio por parte de investigadores de la División de Información Policial en el interior de parqueo de un restaurante de comida rápida. Para más información visita nuestra página www.izabalencetv.com Informó Dali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé-Log.